Ahorita se lo vamos a poner a la gente del proyecto El nuevo sonido de la cumbia 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 El impresionante en Mar Rojas El primer sonido de la cumbia El sonido de gira El sonido de la cumbia El huevo gira Sonido de gira El sonido de gira El sonido de la cumbia Es el sonido de gira Chasayay, sabrosa papi cholo, chanmaldi, licuado de cañuno, una CL, para ti que chapa, termina con rey y predi, el pacho la famosa, guachalotos, el pibre, boicanos de chalud, dicen. Los pibes y sabor sabroso, kinder de brome y el cuxes, los cuejos de la esquina, paia, 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 paia. Y que venga, el famoso. ¡ vorón! Baila los días, bro Y su amor a por algo La bella socia Esta noche Baila los días, bro Baila los días, bro Organización Producción Spawn El grande grupo Alantá de ustedes Sonrisa Cristani Las preciosas cristanias La puntada feliz Producción Spawn Dragones del amor Caigan la cuerita Para Rosa y Quintana Cocuín se pasaba y soñaba El nuevo sonido Todos los tambaneros El sonido de la cumbia El zapapito sexta Amigos El niño del oso La cumbia Es descarga la vida La cumbia En el nuevo sonido El sonido de la cumbia 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 Para chicas Quintana 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 Mis amores Pandamés Los ángeles Jalisco Salud La cumbia Noventa y siete El pequeño Nelson La cosita El minas El minas El minas Aquí a poñita Mi sobrino Sammy La chica De peluche Esa noche Impresionante Sonido Fania Noventa y siete Fania 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 Noventa y siete Cumbia Cumbia